Una extraordinaria labor de limpieza fue la que realizó personal de la Gobernación Marítima ante el aviso de emergencia del derrame de 9,2 metros cuadrados de petróleo en el puerto de la ciudad, frente al sitio número 4 durante la madrugada del martes. Gracias al organizado despliegue de la Armada, el accidente se pudo detener a tiempo antes de que la mancha de combustible alcanzara la caleta de pescadores y dañara el ecosistema de la bahía, donde lobos de mar, pelícanos y diversas especies de aves pudieron haberse contaminado. Para evitar el avance del petróleo derramado sobre el mar, la salida del puerto se mantuvo cerrada durante la noche y hasta el mediodía del miércoles para evitar que el tránsito de las embarcaciones menores arrastraran al combustible y quedaran impregnadas con petróleo. El puerto el día de hoy está prácticamente normalizado su funcionamiento, a contar de las 12 del día hemos abierto la barrera que ya habíamos puesto como una medida de seguridad para tener la certeza de que lo que se había derramado dentro de la poza no tuviera ninguna posibilidad de escurrirse hacia el sector aledaño del puerto, ni mucho menos hacia afuera. Eso lo hemos contratado hoy día en la mañana, con un vuelo que hemos hecho a contar de las 9 de la mañana y hemos habilitado el puerto para que hoy día esté en condiciones normales de funcionamiento, va a decir que tiene el tráfico abierto para naves mercantes y para los pescadores tanto artesanales como industriales. Solamente va a quedar restringido con nuestras barreras el sitio número 4 y 3, que es donde está la motonave, no es cierto, Huasco, de la empresa en primar, que fue la que originó este derrame, y el sector cercano al sitio 1 y el muelle naval que está a mi espalda, que también es un sector que todavía falta la limpieza por el sector netamente pegado a los muros o a las defensas propias del puerto. Por otra parte, personal de la Armada de Arica recibió ayuda desde Iquique en cuanto a material para absorber el petróleo derramado a través de paños y esponjas y el apoyo de un experto para determinar las causas del accidente. El motivo del derrame no lo sabemos, está en una investigación. Ayer llegó el fiscal marítimo desde Iquique, estuvo todo el día tomando las diligencias necesarias para comenzar esta investigación. Lo concreto es que el buque que estaba deslastrando su estanque comenzó a botar en un momento determinado agua con combustible, que fue lo que causó la emergencia. Pero el motivo real de por qué ocurrió, eso está en motivo de investigación. ¿Y en total cuánto personal fue desplegado en esta acción? Mira, en esta acción prácticamente todo el personal de la Gobernación Marítima que no estaba cumpliendo tareas administrativas, estuvo en esta acción. Estamos hablando alrededor de 50 personas. Todo el día de ayer, desde las 2 de la mañana en que tuvimos la emergencia, hasta prácticamente las 20 horas del día de ayer que estuvimos trabajando sin parar. Medios involucrados, todas nuestras unidades navales, vale decir, dos botes de goma, unidades de Fender, patrullera. Desde Iquique recibimos el apoyo de un helicóptero en la mañana con material para absorber este combustible. Posteriormente a mediodía recibimos un segundo apoyo que fue materializado por un avión con 500 metros de baños absorbentes. Y posteriormente en la tarde, entre las 17 y 18, llegaron dos camiones con más barreras y ya material incluso para absorción mecánica. Vale decir, bombas especiales, estanques flotantes, mangueras para absorber si es que era necesario. Felizmente, felizmente con la acción que se hizo durante el día, ese material prácticamente estaba recogido en un 80%. Una vez que termine la investigación sumaria marítima, la empresa Empremar, dueña del buque Huasco, recibirá la sanción y multa correspondiente por daños al puerto y medio ambiente.